Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. La artillería rusa golpea al este de Ucrania. En Vinicius, donde una arremetida acabó con 23 personas, 80 siguen ingresadas, 7 de ellas en estado crítico. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La llegada de sistemas de artillería móvil estadounidenses y británicos han dado un impulso a la contrarremetida ucraniana. Ucrania afirma que la capacidad de una arremetida de Rusia se ha visto significativamente reducida tras la destrucción de una treintena de emplazamientos militares. Sin embargo, Ucrania ha confirmado que el mayor número de excesos se produjo en mayo. Unos 100 soldados habrían perdido la vida cada día en el campo de batalla durante todo el mes. Fuentes ucranianas aseguran que Rusia arremetió las dos universidades de Mykolaiv con al menos 10 proyectiles. En otra arremetida el viernes en Denipro, la cuarta mayor ciudad del país, al menos tres personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. En la ciudad, en el centro de Ucrania, los equipos de rescate siguieron el viernes la busca de supervivientes entre los escombros tras la arremetida con proyectiles rusos que causó el deceso de 23 personas y heridas a más de 100. Entre las víctimas de la arremetida con proyectiles cruceros lanzados desde un submarino ruso hay tres niños de cuatro años y dos de siete y ocho años. La Policía Nacional de Ucrania ha comenzado a realizar análisis forenses de ADN de los restos de las víctimas. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La ayuda de la industria energética para que se establezcan estándares internacionales. Y quinto, aumentamos la conversación para la seguridad global y los suministros necesarios para apoyar el crecimiento económico global y eso comenzará pronto. Y estoy haciendo todo lo más posible para aumentar los suministros para Estados Unidos y espero que sea así. También la agencia saudita, basándose en nuestras conversaciones, esperamos que haya más pasos en las próximas semanas. Finalmente hablamos de los derechos humanos y la necesidad de una reforma política. Como siempre he dicho, he hecho muy claro que el tema es muy importante para mí y para Estados Unidos también. En relación al asesinato de Khashoggi, yo hice muy claro lo que pensaba en aquel momento cuando hablé de eso y lo que pienso de eso ahora. Exactamente, fui muy directo desde entonces y lo pude comentar también. Mi punto de vista se quedó muy claro y lo dije de manera muy clara. Para que un presidente estadounidense permanezca en silencio cuando hay alguna injusticia de recursos humanos no es conforme con nosotros. Eso es el resumen. También tuvimos reuniones con nueve líderes y tendremos más y hablaremos acerca de un compromiso de multimillonario para invertir en una asociación para infraestructura global que lo mencioné el mes pasado en el G7 para las infraestructuras de los países pequeños que no tienen los fondos para cumplir con las necesidades de sus países. Y después de años de esfuerzos fallidos, hemos logrado un acuerdo para conectar la electricidad de Irak a través de Kuwait y Arabia Saudita para hacer una integración completa en la región y reducir su dependencia que tienen en Irán. Se me mencionó también y me recordaron en ese momento en la reunión que traté de hacer eso cuando yo también estaba al principio de mi vicepresidencia. Finalmente lo hemos logrado y se va a concretar. Mañana también estableceré un marco de trabajo del compromiso de Estados Unidos de crear estos pasos y de continua participación con el Medio Oriente para colocar a Estados Unidos en una postura específica. Y no vamos a dejar aquí un vacío para que Rusia o China se aproveche de eso. Ahora tengo la posibilidad de tomar varias preguntas. Muchas gracias. Pero eso fuera el micrófono. Básicamente dijo que él no fue responsable personalmente y yo le indiqué lo que pensaba. Él dijo que no era responsable personal y tomó acciones en contra de aquellos que fueron responsables y entonces hablé un poco más allá de cómo lidiar con cualquier oposición o crítica de la administración saudita. En otros países se veía como una violación de los derechos humanos. Escuchamos de Jamal Khashoggi, de la esposa de él, que después de esta visita, la sangre de sus próximas víctimas, el príncipe heredero. ¿Qué le dice usted a la señora Khashoggi? Sí. Bueno, siento que ya se siente de esa manera. Yo fui muy claro en aquella época y soy muy claro hoy. Esta reunión del día de hoy no fue para reunirme con el príncipe heredero. Me reuní con las Naciones Unidas para lidiar con la seguridad y las necesidades del mundo libre, específicamente de Estados Unidos. Y no dejar aquí un vacío, que es lo que estaba pasando y lo que ha pasado en otras partes del mundo. ¿Me permite otra pregunta? Usted dice que va a haber un alivio en el futuro. ¿Cuál es el mensaje a los estadounidenses? ¿Cuándo esperan ver ese cambio en los precios de la gasolina? Que ya han bajado. Sí, ya han bajado todos los días. Eso es lo que tengo conocimiento. ¿Cuál será el impacto de esta visita? No lo verán en un par de semanas. Sospecho que será así. Y veremos más cuando veamos que las estaciones de gasolina estén bajando el precio, teniendo concordancia con lo que están pagando en ese momento. No tengo que comentar de lo que ya dije anteriormente. Señor presidente, ya contesté la pregunta. No me arrepiento de nada de lo que dije. Lo que le pasó a Khashoggi fue una cosa horrible. ¿Cómo puede usted asegurar que otro incidente o otro asesinato como el de Khashoggi no suceda de nuevo? ¿Cómo puedo estar seguro de nada de eso? Esa es una pregunta muy tonta. Si alguna de esas cosas suceda en el futuro, tendremos una respuesta más contundente. Ya me han escuchado decir anteriormente esto. Y cuando critiqué a Xi Jinping por esa esclavitud de los empleados de trabajo en las montañas de China, él dijo que no tenía ningún derecho de criticar a China. Y le dije, yo soy el presidente de Estados Unidos. El presidente no puede quedarse callado ante la violación de un derecho humano, de cualquiera de los derechos humanos. No tiene nada que ver con lo que somos nosotros como estadounidenses. Así que no voy a estar, no me voy a quedar callado. ¿No puedo predecir lo que va a suceder aquí o en cualquier otra parte del mundo? No. Pero no sé por qué a ustedes les sorprenden tanto de que yo reaccione. Algunas de las preguntas son diferentes de lo que yo quiero decir. Por supuesto, hubo noticias que tenían mucho que ver con las prioridades en relación a energía y el clima en casa. El mensaje a los estadounidenses que están buscando ese alivio después de esta visita específicamente a la energía. Yo voy a utilizar todo el poder que tengo como presidente para cumplir con mi promesa de lidiar con el calentamiento global. Yo no negocié con John Manchin. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.